santo dios hoy si nos llovió bonito era nomás parece ahí vamos a lavar irá ocupamos una chalupa y tenía bastante tiempo que no se miraban estos dichos llenos pero si no llovió bonito vamos a prepararnos para irnos a caminar primero a mi vitamina y el colágeno para aguantar y luego ya nos vamos a estar un poco llovido vamos a ver si no está bien lleno de agua pero por lo pronto no nos debemos de rajar vamos a seguir caminando con este vaso tan florescente hasta le sabe más buena la vitamina bueno pues vamos a alistarnos para irnos a caminar ya llegamos a caminar pero vean cómo está el parque de agua creo que no va a funcionar para caminar pero vamos a caminar lo que podamos vean nomás que bonito nos llovió y nosotros no nos rajamos seguimos caminando dale vamos a darle que no le dio a ella dale 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 ocupamos un barco una lancha o una chalupa ya llegué a caminar y llegué con un hambre que me voy a preparar unos huevitos así nada más le voy a poner una una amarilla las demás van a ser puras claras y le voy a poner espinaquita y luego ya me hice mi licuado verde es nada más con manzana avena y ya y ya estuvo vamos a hacernos el almuerzo y ahí va el almuerzo creo que me quedó más verde que le eché más espinaca que huevo pero creo que va a quedar bien delicioso miren nomás así quedó mi huevito con espinaca miren nomás a ver cuánto aguanto comiendo esto delicioso que quedó este almuercito miren la espinaquita a ver cuántos días duros sin comer tortilla ya la extraño no creo que aguante tanto día llevo un día apenas pero ya me hace falta las tortillas entonces por ahorita voy a almorzar esto pero al rato van a ver la fila de tortillas que voy a hacer para comer licuadito verde es el mejor almuerzo que puede uno preparar miren hasta el sol bien salió ya bien bonito después de llover tanto rato ya nos salió el sol bien hermoso bueno pues vamos a almorzar para irnos a hacer otras cosas que tengo que hacer entonces ahí las tengo entonces ahí las tengo mmm